La Familia Musical de aquí en San Francisco Vamos a correr lo que hacen en San Francisco La Familia Musical ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es, mani? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo te he escuchado esto Algo que es lo que vamos a poner aquí Acerrado La Familia Musical Un saludo para la Familia Musical De San Pedro Oye, ¿qué es lo que es? La Familia Musical Estamos aquí, Sabino Un abrazo a la Familia Musical Oye, ¿qué es lo que es, qué es lo que es, mi gente? Yo soy Angel Izalio Y este es el show de La Familia TV El show de La Familia TV Suscríbete, activa la campanita Dale me gusta Ya somos Seis mil suscriptores en YouTube Y contando Vamos rumbo a los siete mil Queremos llegar Por lo menos a mediados de año O antes De la mitad del año A los diez mil K Así que Ustedes nos tienen que ayudar ¿Y? ¿Cómo? Suscribiéndose A un nivel más cultural En la campanita Aquí en la campanita Aquí en Código TV ¿Qué es lo que es, líder? ¿Qué es lo que es, profesor? ¿Qué me tiene, líder? ¿Qué me tiene? ¿Qué hay? ¿Qué me tienes tú? ¿Qué es lo que es? ¿Líder? Vamos a tener que hacer un contenido El otro tiene el mismo pantalón ¿Tú no sabes si es hierro o es plástico? Sí Hay uno a la costa Que le ponen una culebra En vez de un cocodrilo La costilla le dicen Qué palomo el líder, loco Diablo, qué palomo Señores Qué palomo Mira Ahorita vi un pana en el liceo Que tenía unos ribos Pero falsificados Porque luego los tenía Estados por la hoja Ey, ya Tú tienes la vaina de ahí Tráemela ¿Tú no has visto El Jordan futurístico? ¿Eh? ¿Tú no has visto El Jordan futurístico? ¿El Jordan futurístico? El Jordan futurístico ¿Y cuáles son? Este usa Jordan De esos futurísticos Míralo Míralo Los Jordan futurísticos Sí Que parece que Jordan Baila ballet De patillado entero Oye Mira Ponme el anuncio De De Terry Show Y a tu centro Señores Recomendándole a todas las personas Que se encuentran por allá Por Glenorden Allá En Philadelphia Esa área Allá se encuentra 809 Tire Show Y Auto Center 809 Tire Show Y Auto Center De habla hispana Si a usted Le hace falta Un neumático Le hace falta Cambiar una llanta Una goma Todo lo que tenga que ver Con goma Usted lo encuentra ahí En 809 Tire Show Y Auto Center Ubicado en la 227 Soulchester Park Glenorden Recuerde llegar a Glenorden Directamente A Glenorden Ahí Ahí está la ubicación Ahí está el número De teléfono 484 497 6783 De habla hispana Son gente latina Dominicana Buena gente Próximamente Aquí en San Francisco También Así que ya ustedes saben 809 Tire Show Y Auto Center Recomendado De parte de aquí De la familia TV Así que denle para allá Reparación De neumático Cambio de neumático Y toda la vaina nueva En todo lo que tenga que ver Con autos Allá En Glenorden Así que ya ustedes saben 227 Soulchester Park Glenorden Ya tú sabes Eso es lo único Que si Se te daña la goma Te cambian el aro No sabemos Si ese inglés Está bien Conunciado A través de las redes sociales En diferentes Partes de allá De los Estados Unidos Un saludo Yo voy a tener que buscar Traductor Un momento A otro Oye 227 Soulchester Este es Pike Glenorden Recuerden llegar a Glenorden Titan Show Y Auto Center Es un inglés De pinga hermano Ahora díganlo ustedes Díganlo ustedes El anuncio A ver Southchester Pike Glenorden Que lo diga El traductor De Google Vamos a buscarlo El traductor De Google Mira Lo que el loco Busca el traductor De Google Tú sabes que Este fin de semana Ya que hoy es lunes Empezando la semana Aunque la gente Que no ven por YouTube No ven cualquier día Cualquier hora No importa Y ponle Ponle imagen No tiene Ponle imagen De la reina De Andreina Martínez La reina De aquí De belleza dominicana Que lamentablemente Por fraude De eso que venimos a hablar Perdió ¿Me entiendes? Y lo logo Y la vaina también Te lo ponen Porque tiene que ir variando El contenido Y eso Y eso Southchester Pike Glen Olden Ah pues así Como tú dices Ah tú Entonces yo estoy En lo correcto So ¿Cómo? Southchester Pike Glen Olden Ya Gané yo Yo sé bilingüe Manito Mira Me salió bilingüe Siri ahora Mira Ponme la foto De la reina Y el cintillo Y recuerda grabar La cuestión También Tú sabes Eso hace rato Ok Tú sabes que Estaba viendo El certamen El Miss Universo Este fin de semana Lo estaba viendo En mi casa Y Estábamos viendo Lo que era La 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 candidata Por República Dominicana Muy linda Muy bella Andreina Martínez Me 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 encantaría conocer La no sepa entrevistar Y ese tipo de cosas Que no vayan a pensar mal Esa No Andreina Martínez Esa es La reina de Déjame ver Déjame buscarla bien Sí porque O sea Ella Tenía otro flow Pero en Instagram Déjame yo Búscatela bien Leí ¿Usted no vio eso? No En verdad Yo no 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 Que Que la vegana Amelia 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 Vega Se Se Disfrutó Yes Esa misma Se disfrutó Ese certamen En su casa ¿Por qué? Oh Amelia Vega Oh Amelia Vega Que fue la que ganó Hace Veinte años ¿Qué pasa? Esta Esta joven Que vemos ahí Era la Representante de República Dominicana En el certamen De belleza Muy linda Muy preparada Para mí Era la ganadora Oficial Y es la reina Pero tranquilo ¿Pero qué pasa? Que no la desquitamos En el clásico En el clásico Ya ¿Qué pasa? Eh Y ese odio ¿Qué pasa? Esta muchacha Y la de Venezuela Eran Eran dos jóvenes Eran las favoritas Para ganar La que ganó De los Estados Unidos Eh La que ganó Esa chamaquita Que ganó De los Estados Unidos Bueno No una chamaquita Una joven ya De veintiocho años Eh Señores Esa mujer No tenía ni las condiciones Para ganar Entonces ¿Qué pasa? Se ve Se ve un fraude Esa muchacha No tenía ni las condiciones Como para participar En un evento De esa magnitud No, no Usted Quizás sí Tiene las condiciones Pero para pasar A la A la final De las cinco finalitas Y luego de las tres No tenía las condiciones La finalita Eso está comprado Claro A eso es que vamos Mucha gente dice No, qué sé yo qué Pero hubo un fraude Pero Actualmente vivimos En una sociedad Donde la mujer Si no hace ciertas cosas No puede conseguir algo ¿A qué me refiero con eso? Puede ser un ejemplo Con algunas presentadoras En la República Dominicana Y el líder lo sabe muy bien Que si no entregan a uno No la meten No, no, no No, no Porque no entregan No Porque incluso O sea Es un ejemplo Un ejemplo Pero la dueña De Miss Universo O sea El dueño Porque es un transsexual No, es un transsexual Líder Cuidado con usted Es un transsexual Es un hombre Un asiático No sé, tranquilo Que se disfrazó de mujer Compró el Miss Universo ¿Qué pasa? Aquí está también Este hombre Transsexual También Es el dueño De Miss Miss Us O sea Del certamen De belleza En Estados Unidos O sea Lo que tiene que ver allá Entonces Espérate Entonces tú me estás diciendo A mí que el mismo dueño De Miss Universo Algo me dice Que ese tigre Con puto Te lo voy a decir Veteo de hembra O sea Es un transsexual Usted lo ve Y cuando viene a ver CLC Una china Una mía cepeda Una mía cepeda No, no, no No, no No le falta Respeto tampoco A ese transsexual De Asiático Con un mía cepeda Ese androide Que mía cepeda Lo que es un androide Y no tengo clase de androide Más respeto Con mía Un transforme Sí, sí, sí Un transforme ¿Qué era lo que te iba a decir Entonces? Ni Optimus Prime No me cabe Mira No me cabe duda De que El transsexual ese Sí Haya tenido conexión O haya tenido que ver Para que Ella Quedara Como finalista O ganadora En este caso Sí Porque inmediatamente Al ser el dueño De esa baña de maquillaje Allá en Uca Y ese dueño De Miss Universo Él podría obtener Más fama Y para eso Más beneficios Socioeconómicos Que incluso La están investigando Méralo aquí Corrígeme ahí Si estoy mal Méralo aquí Dice aquí Una noticia Que el líder Me acaba de pasar Dueña de Miss Universo Acusada de fraude Y manipulación Anne Jack Jack Un apellido raro No de ese nombre Que ni yo lo entendí La nueva dueña Miss Universo Está siendo acusada De manipulación Y fraude Por la elección De R. Bonet Graviel Como representante De los Estados Unidos Y ganadora De la corona De este año Según el portal TMC Sí TMC Ok Que también Es propietaria De Miss Ten Usa ¿Eh? Habría influido En la selección De Miss Universo Desde la competencia En Miss Estados Unidos Su corporación Compró Miss Universo El pasado otoño Por 20 millones De dólares Y con Con ello Llegaron Los derechos De Miss Usa Que cae bajo El mismo Paraguas Incluso antes De este Sentamen Ya había Quejas Sobre Graviel Sobre que Graviel Llegó a ser Miss Usa En primer lugar Desde octubre Cuando Jack Global Se incorporó Como los Nuevos Tomadores De la decisión O sea Que incluso Oye bien Incluso hay quejas De que la chamaquita Que ganó La tipa que ganó En Miss Universo Hubo quejas Que también ganó En Miss Usa Para representar El mundo Con Usa También Eso fue fraude O sea Que la tipa Llegó ahí Comprar Con razón Ganar Porque yo no tenía Nada Para ganar A nuestra Dominicana Porque tengo Una idea Eso fue una falta De respeto Totalmente Si Entonces Ay Bobo Guay Vimos Yo estaba viendo La Dominicana Yo juraba Que la Dominicana Era la que iba a ganar Quedó En el segundo lugar Obviamente Pero yo juraba Que la Dominicana Era la que iba a ganar O si no La de Venezuela La que también Todo el mundo La daba Como candidata Favorita Pero tú ¿Cómo estás viendo El flow Que tiene esa Dominicana? No Una tipa linda Si Tiene el flow De belleza Por todos los lados De Miss Universo Tiene el flow Por todos los lados Real que sí Esa belleza Y sin embargo Tú ahorita No tienes una Para que encuentre Una tipa Más buena que ella Ajá No Eso estaba yo pensando Y de verdad ¿Cómo así? No, no Que hay tipa Que no participan En esos saltámenes Que están Que están Durísimas Buenísimas Mujeres lindas Originales En Santiago Te encuentras No necesariamente En Santiago También aquí En San Francisco ¿Qué fue? ¿Cómo no nos irá a la ciudad? No, pero en Santiago En Santiago Tú ves cualquier chamaquita Coyéndote un carro público Vendiendote un ticket De boleto En una banca De lotería Oye Y tú la ves Y tú la ves Modelito Linda ¿Tú me entiendes? Que las mujeres De aquí lindas Y con esa característica linda Tú no la ves en su sistema No, no la ves en Joseo No la ves en Joseo Las mujeres de Santiago De Josean Chapean Y hacen de todo No chapeadoras Pero los trabajos Se chapea también en Santiago ¿Eh? No fui yo los otros días Para la capital En Medina Tipa Vendiendo Pan Y café En Joseo Pero la tiempo Está buenísima No, pero hay que ver Lo gusto tuyo Hay que ver Que tú le llamas buena No A lo mismo gusto Que tiene el líder Por un chima Para adelante Yo lo tengo En mi grupo de tele Grande de España Pues sí Muy para yendo Sí, retomando el tema Sí Mira una cosa Para mí A mi pensar Es hacer que Una Un transexual Porque por lo que Todavía te he dicho Es una transexual La que ganó Sí Eh Hace que Miss Universo Sea un poco más inclusivo Por así decirlo Que no Se esté Pre Establecido Que solamente Sea una chica Que pueda participar Ahí Si no Mita chica Mita hombre Sí Dama con sorpresa Mujer moderna Una mujer moderna Sí Dama con rama No, no Mujer moderna Exacto Porque mira Miss Universo Es una de las cosas Más atacadas En páginas como Twitter Facebook Instagram Eh En la página web También es la cosa Más atacada Que hay por Ciertas personas Por no ser inclusivo Por Y demás Coges pendejadas Del año 2023 Que de verdad No está mal Eso Y esa bañera Que es feminismo Quizás Te voy a ser sincero Haciendo un paréntesis Loco Pero Amel El Cantra Se ve bien Sí Los videos de Amel El Cantra Es que andan Andago el diablo Señor Extorsión Por extorsión Amel Amel Tiene una piel Loco Ella está clean Amel El Cantra Está clean Líder 100% Pero Amel A mí A mí La personalidad Amel Cuando terminemos A mí la personalidad Amel Como que no me tripeaba Pero La veo limpiecita Ella está clean Pero Ella que ella Decide mucho Tiene que De verdad No no Tiene una piel Loco impecable Ahí sí Ahí sí Al 100 No no Demasiado Si es una mujer Perfecta en este momento En la República Dominicana Se llama Amel El Cantra Va a seguir La materialista No 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 tranquilo No Alessandro Eso es plástico Se puede decir Y la materialista También No la materialista Tiene más físico A nivel de gimnasio Se puede decir Que la mujer Que más me gusta En este momento En la República Dominicana De Amel El Cantra Anda y ahora Ella es líder De puro Ahora líder Hay que ver si es ella De verdad No 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 Pero las Se puede Déjame darte un dato Dios mío Se puede decir Que es verdad Porque ahorita Vi yo No No Ahorita vi yo Una noticia Que se subió De que Ella Está siendo amenazada De ser Sí Eso te besté Eso te besté Pero Pero al final Al final Espero que un día Conocerme a Amel Del ex Vaya los focos La calavera Tranquilo Los grupos De Tegra Resolvieron ya Bueno Nada Este 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 comentario De la De la Joven Aquí Ya ustedes saben Fraude Estamos esperando A ver que pasa Ya que nos quitaron La corona República Dominicana Tenía que ser La triunfadora Lamentablemente Ya como ella No fue la que ganó Ya eso se olvida Imagínense ustedes No Tenemos el clásico Ahí todavía Nos arrebataron La corona En el Miss Universo Pero nos vemos En el clásico mundial Así que ya ustedes saben Suscríbanse Activen la campanita Dale me gusta Eh Hoy otro tema ¡Suscríbanse!